Buenas noches mis queridos hermanos, primeramente que nada les doy las gracias de, me han permitido formar parte de, del precioso coro que tiene esta iglesia, pero antes de treparme allá arriba con el coro, quiero delegarle una preciosa canción a mi compadre y a mi comadre que deben estar por ahí sentadito en los bancos primero, esta canción la escribí yo y se llama a mi compadre, perdón pero es que yo me emociono demasiado con mi compadre, es que yo lo guío tanto, se llama a mi compadre, mi querido compadre, ahí está compadre, en el banco primero, lo que usted no se imagina es que yo estoy allá arriba cantando las canciones, pero cuando esto se acabe, aquí no hay que a quien me agaje, porque sé que cuando me vea, me vendrá con esa guasa de que tiene mi latiaque y que la coma y no ve, compadre, 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 yo a usted yo lo quiero, lo quiero bien, bien lejos, compadre, 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 aquí yo me voy, yo me voy de aquí, me voy, yo me voy, ay yo me voy, antes de que usted me vea, y me venga con la lata, y me venga con esa guasa, ay compadre, si usted supiera, y me venga con la lata, y me venga con su guasa, ay compadre, si usted supiera, adiós. Adiós.